¡Hijo de la chida! Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí, atrás. ¿Chido? Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Todo chido? ¿Qué tal este día? ¿Chido? ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, antes que nada, gracias a todos que están por aquí, invirtiendo su tiempo en esta conferencia. Espero les agrade. Y también muchas gracias a todos los de Campus Party. Más que nada, que se interesaron en lo que hacemos en el despacho y que me invitaron. Entonces, pues nada, un poquito de mí. Ay, yo traigo esta cosa. Un segundo, fallas técnicas. Bueno, ese soy yo. En mis pequeños días, yo creo que era uno de mis primeros acercamientos con un dispositivo o alguna máquina. Yo soy Diego Lárez, jalisquillo. Soy arquitecto por profesión, aquí en el ITESO, para los furanios. Y, pues nada, hace seis años tomé la decisión de abrir un despacho en Nueva York a corretear la chuleta americana. Y, pues hoy les voy a platicar un poco de lo que hacemos en el despacho, cómo lo hacemos, y un poquito de lo que se está, de la industria en Nueva York. Bueno, este es uno, no sé si llamarlo eslogan o qué, pero es una frase que utilizamos en el despacho y lo tenemos hecho en las escaleras del mismo. Y dice que creemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. ¿Exactamente qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros, no sé si alguno de ustedes vio la película de Inception, que se meten ahí como a la mente de un personaje. Pues lo que nosotros hacemos, nos sentamos con nuestros clientes, escuchamos sus necesidades y nos platican un poco sus sueños. Y en base a eso nosotros lo interpretamos o lo exportamos a realidad virtual. Este es nuestra, bueno, este es el beta de nuestra nueva página, pero básicamente esto es lo que hacemos, ¿no? Digo, si se meten es www.3dworldny.com y aquí encontrarán un poco, bueno, del estudio, de nosotros, una galería de lo que hacemos, nuestros clientes y el contacto. Entonces aquí podrán ver, este es un proyecto, casi todos nuestros clientes son despachos de arquitectura o diseñadores. Hay algunos otros como diseño de producto que nos contratan y básicamente tienen una idea y nuestra chamba es interpretarla en la realidad. ¿Cómo funciona un poco lo que nosotros hacemos? Bueno, en ocasiones llegamos y el cliente es algo escueto y nos entrega algo como esto. Básicamente es un sketch, es una servilleta, una idea que en la peda tú dijiste, esta va a ser una idea millonaria. Y llegan con nosotros y nos dicen, señores, tenemos una idea millonaria. Y así es como se ve una idea millonaria. Entonces es nuestro trabajo el saber expresar esa idea o eso que tienen ahí adentro e interpretarlo en la realidad. Entonces nosotros utilizamos como una plastilina digital, empezamos a modelar en tercera dimensión, en programas que creo algunos ya ustedes conocen, de la familia de Autodesk, llámese AutoCAD, 3D Max, Rhino, Maya, por mencionar algunos. Y empezamos a modelar la idea que anteriormente se había mostrado. De esto, de una idea, algo más concreto, algo más sólido. Y después, sentándonos otra vez con nuestros clientes y con mucha retroalimentación, feedback y buena comunicación, llegamos a algo como esto. Entonces, esto es lo que se ve, así se ve un proyecto ya terminado, después de pasar por todos los motores, softwares y un poco de postproducción, como lo es Photoshop, After Effects y bueno, el maquillaje digital. Y nada, la idea que ustedes vieron, que empezó con un simple sketch, ya uno la puede presentar de manera seria, de manera profesional. Digo, si yo llego con un cliente, le estoy pichando una idea millonaria, llego con esto y le digo, ¿sabes qué? Esto es la ciudad del futuro, pues la realidad y el que me tome como persona seria o que hagamos negocios es difícil. Sin embargo, si llego con esa misma persona y le digo, mira, esta es la ciudad del futuro, llego con inversionistas, llego con, no sé, a pichar una idea, puede que me tomen más en serio. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. El 99% de los proyectos que tenemos en el despacho son confidenciales, sin embargo, hoy en Campus Party tenemos permiso de liberar y enseñarles algunos cuantos y pues les platicaré un poco de ellos. Espero lo disfruten. Este, bueno, sí fue más confidencial y no se pudo poner ese otro pedazo, pero esta es una sala lounge de espera de un aeropuerto en, ¿cómo se llama? En Alemania, para la firma Air France. Y desarrollamos todo el proyecto arquitectónico, fueron como cinco imágenes, donde se muestra todo, ¿no? Uno llega a esperar su vuelo y todo, echarse un cafecito, una cerveza y listo. Este es un hotel en la ciudad de Nueva York, en Manhattan específicamente, en la 86. ¿Estás jugando conmigo? Este, y pues nada, algo que quiero destacar, digo, no sé si todos estén familiarizados con este tipo de situaciones, pero a mí me gusta decirlo de la manera más simple. Tengo un sobrino por aquí presente y siempre lo pongo de ejemplo, de que digo, si se lo puedo explicar a mi sobrino, creo que lo pueden entender mis clientes. Entonces, todo esto es de mentiritas, nada de esto existe, o sea, todo es hecho en computadora. Este es un loft que se hizo también en Manhattan, en la quinta avenida, y también una firma de arquitectos nos contrató para hacer toda la visualización y antes de que existiera el proyecto, ya ellos lo pudieran desarrollar, vender y mover. Este es el The Writing Room, es un bar, yo creo que por estas fechas ya está abierto y estos cheves y estos vinitos ya son una realidad. Y pues nada, otra vez nos contratan a nosotros para interpretar algo que no existe, para venderlo, para picharlo, y ya después está abierto. En este caso nos contrató una diseñadora de mobiliario. Ella elabora este tipo de mobiliario, algo así como esta hermosa silla blanca. Entonces, hay veces que los diseñadores no tienen recursos para tomar unas fotos en Cancún, en Los Cabos o algo muy bonito, entonces nos contratan a nosotros, ¿para qué? Para crear un background inexistente, pero que se adapte a la imagen. Entonces, pues si lo ven en materia de números, es bastante costoso igual ir a Los Cabos, a Cancún y todo, a tomar fotos de todo el proyecto. Entonces, nos contratan a nosotros para hacer todo un catálogo sexy con los productos de los clientes. En este caso, pues esta playa no existe, esta alberca no existe, esta loza no existe, pero pues el cliente y su catálogo quedaron bastante satisfechos. Ahora bien, este es un lobby que hicimos en El Melía, aquí en Cancún. Y de nuevo, es todo un desarrollo antes de que exista. Hoy por hoy ya existe este proyecto, sin embargo, cuando llegan con nosotros, todavía no existen. Entonces, es nuestra chamba el poder interpretarlo en la realidad para que exista. Este es un proyecto que hicimos en Arabia Saudita y el proyecto entero costó 68 millones de dólares. es un hotel y una especie como de la expo de Guadalajara, o sea, tiene su expo, tiene el hotel y bueno, ya ves que a estos muchachos les gusta lo bueno. Este es un catálogo que hicimos para Molteni, un cliente italiano. Entonces, desarrollamos todo el catálogo de sus cocinas y es básicamente lo que hablaba del mobiliario, en lugar de ya te construí a ti o a ti tu cocina y oye, puedo ir a tomar fotos, pues no, no lo necesito. Entonces, elaboro el catálogo antes de que exista y así yo puedo vender y pues hacer billetes. Esto es para la firma Tory Burch. No sé quién de aquí conoce quién es Tory Burch, bueno, la muchacha Tory Burch. Bueno, es una muchachita que vende unas bolsas y unos zapatos y todo muy padres y nosotros somos el despacho oficial de Tory. Entonces, siempre que vean alguna visualización o render de Tory, se acuerden, se acuerden de nosotros. ¿Qué más? Este es otro desarrollo que hicimos en Dubai, es muy parecido, yo creo que ese soy yo, pero en chica, dando aquí un speech y esta es una universidad en Arabia Saudita también, que tiene un foro para, no me acuerdo si eran 1200 personas o 2000, pero bueno, está grande. De nuevo, todo esto no existe, es parte de lo que el despacho nos contrata. Esta es una universidad, ahí dice universidad, es una universidad en Arabia Saudita, esto es para la chocolatería Godaiba y también nos contratan a nosotros para hacer todas sus visualizaciones antes de que construyan o existan. Este es una, lo que le llaman un townhouse en Nueva York, es como una, es lo equivalente a una casa vieja arreglada, como decir, un departamento, vaya, estas casas tienen de 100 a 150 años por fuera, se están cayendo, pero en el interior las dejan muy, muy padres. Esto es para el cliente UMG, que son los mismos de Republic Records, nos contrataron a nosotros para hacer sus nuevos headquarters en Nueva York y ver cómo se iba a ver sus despachos y todo y algo interesante que destacar de este tipo de clientes es que son cuidadosos de detalle en lo más mínimo. Los discos que se alcanzan a ver por aquí no son no son copy paste de Google o algo, son clientes actuales que ellos tienen y nos dicen ¿sabes qué? Queremos que ahí esté, no sé, el nuevo recodo, no sé. Este es un proyecto que hicimos para Playa del Carmen y está en desarrollo en este momento y digo, como verán, hay clientes mexicanos, hay clientes americanos, hay clientes europeos, hay clientes de todos lados. Al final del día el proceso es muy similar en todas las situaciones y bueno, un dato curioso, un día un cliente nos dejó nos dejó de pagar y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y después investigamos y el proyecto ya se estaba ejecutando, o sea, se estaba construyendo. Esto es en Arabia Saudita y nos dimos cuenta que los árabes no es como aquí de que necesitas el arquitecto o los planos de construcción, ellos en base a un render, o sea, en base a esto empiezan a construir. Entonces nos robaron el proyecto y empezaron a construir. Bueno, un dato curioso, esto es en Aguascalientes, típico Oxxo con su gasolinera, igual para que el inversionista vea cómo se va a ver y pueda recabar recursos. Esta es una casa, este proyecto nunca se ejecutó, pero sí se desarrolló el render. Esto es en Upstate, Nueva York, en Albany, está como a tres horas de Nueva York y era lo equivalente a una casa de campo de un cliente con billetes. Y este otro es un kinder que desarrollamos en Manhattan y como ven, digo, los niños son reales pero buscamos como que el ángulo exacto vaya como si ahorita yo les tomara una foto a ustedes y los pusiera en un estadio o algo. Entonces los niños sí son reales, todo lo demás es de mentiritas. Bueno, sus dibujos sí son reales. Esta es la misma escuela y bueno, ahí se muestra el profe echando su clase, su dibujo, la maestra, el morrito, un poco decepcionado. de la vida. Este es un proyecto que acabamos de hacer recientemente. Este proyecto se ejecutó en tres días. Entonces aquí va a haber un Zara pero como están en negociación le pusieron Zapa y aquí hay Adidas porque como están en negociación no pueden poner Adidas. Lo interesante y lo que me gusta de este proyecto es que el cliente fue bastante exigente en cuestión de tiempos pero al final del día todo se puede hacer mientras haya las ganas, tiempo y esfuerzo pues este es el producto de tres días. Este es otro proyecto que está en Brooklyn es Red Hook y básicamente lo que hicieron aquí era un bodegón creo que era ¿cómo se llama? de teléfonos estaba abandonado lo tiraron y crearon unos departamentos de lujo donde cada departamentito anda oscilando entre los tres y cuatro millones de dólares. Y bueno algo que nos gusta en el despacho es siempre cuidar los detalles. Entonces aquí decimos The Devil is in the Details o sea entre más lujo de detalle entre más específicos podamos ser más realidad y más impresiones se puede lograr porque de otra manera en mi opinión la gente dice es que eso se ve falso y a mayor lujo de detalle aquí estoy viendo no sé algunas basuras poner esas basuras en el render o en el proyecto vende. Y bueno este es un video esto también parte de lo que hacemos en el despacho unas fallas técnicas por ahí. pero no solo hacemos no solo hacemos materia de 3D sino también hacemos lo que son animaciones o recorridos. Entonces ¿Puedes regresarte Chava al otro por favor? Bueno tenía audio muy padre no sé qué pasó imagínenselo pero este es un best seller ¿por qué es un best seller? porque es un espacio que tú tienes y se está convirtiendo está cobrando vida como en estas películas de Disney o algo y hay veces que al cliente le gusta eso o sea esta interacción con la realidad hay un segundo hay un segundo video por aquí fallas técnicas esta pantalla negra este es otro es un estudio de luz básicamente este es nomás un pequeñito como previo de un proyecto que traemos para acá está Central Park y estamos haciendo unas pruebas de luz en este momento pero como pueden ver estoy yendo de lo particular perdón estoy yendo de lo general a lo particular estoy yendo de las imágenes fijas que son lo equivalente a fotografías a un poquito de recorrido esta pantalla negra de aquí es un proyecto bueno y este este último como como lo mencionaba es es un recopilado de todos los proyectos que hemos hecho en cuestión virtual pues nada de esto existe otra vez todo esto es de mentiritas y igual que las imágenes en fijo nosotros ponemos una cámara y estamos dando un recorrido en un espacio no existente ¿para qué? para que el usuario pueda tener una mejor experiencia de cómo se va a ver imaginárselo vaya no todos son arquitectos no todos son ingenieros no todos leen planos y pues al final del día una buena imagen vende más que mil palabras entonces imagínense que yo le estoy vendiendo esta increíble vista en la playa en Cancún o en playa del Carmen imagínense con su chica aquí o su pareja una luna de miel con esa tinita ya cambia la cosa en este caso este fue un cliente que nos contrató para una expo como esta y él vendía pintura automotriz entonces yo les preguntaría ¿cómo carajo se vende pintura automotriz? entonces se creó esta hicimos un video de diferentes carros en los cuales la pintura iba cambiando con diferente musiquita para pues no tener que estar pintando en la expo o algo y el señor ya en su expo ya nomás tenía sus latitas de pintura y pues le fue bastante bien a lo que nos platicó y bueno regresando a la siguiente diapositiva que les quiero enseñar pues creo que muchos de ustedes la conocen ¿quién conoce o ha usado una de estas? ah varios varios bueno esta es una máquina de escribir ¿no? ¿siguen? ah yo traigo aquí esta cosa ay se me olvidó creo que yo bueno ¿quién conoce ¿quién conoce de aquí qué es esto? ah varios varios las puedes poner en y bueno no sé si alguien de aquí conozca qué es esto algunos algunos viejos lobos de mar bueno ¿qué tienen en común estas tres imágenes? yo les voy a decir hubo un momento en la historia para no entrar en detalles aburridos de la History Channel donde Olivetti y Brother y todos los grandes de las máquinas de escribir les dijeron o les dieron un pitazo y les dijeron ¿sabes qué? se viene algo diferente a lo que es la máquina de escribir y los de la máquina de escribir en lugar de decir le damos invertimos y nos 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 integramos a esta nueva tendencia dijeron se rieron y dijeron eso nunca va a pasar somos los más fuertes y eso nunca va a cambiar estos muchachos Kodak era uno de los más grandes en la industria de la fotografía y también llegó un punto donde los dijeron ¿sabes qué? las cámaras ya van a ser de manera digital el rollo va a ser obsoleto y también se rieron y dijeron ¿sabes qué? ¿sabes cuánto ganamos hoy por hoy al día? no, no, no y por último estos son hielos esta era la manera en que los hielos llegaban a sus casas uno le hablaba a una persona y le decía oye voy a tener un parizón mándame un una madre de estas un hielo y también les dijeron llegó una persona con los hermanos Frederick de hielos los más grandes en Estados Unidos y les dijeron oye cagón tengo algo que se va a llamar refrigerador y cada quien va a poder hacer hielos en su casa y pues ¿qué creen que pasó? pues se rieron de él y también estos tres hoy por hoy ya no existen en este en este ámbito bueno la ciudad de Nueva York pues todos la hemos visto en películas en historias y todo es como que andan en friega o sea todo el mundo anda acelerado traen múltiples trabajos no descansan no van a navidad no hay puentes no se toman los sábados y los domingos están medios piratas pero pues eso es Nueva York entonces en estos seis años que hemos hemos estado por allá hemos visto que la industria está cambiando y creo que ustedes lo han experimentado en estos días aquí en el Campus Party ¿cómo? creo que todos han visto o no sé si todos han visto que la gente trae o se pone unas cosas de estos unos lentes algo extraños se los pone ¿no? y anda por ahí ayer me tocó por acá en el de Gigabyte o no me acuerdo que es tan una persona que estaba tan inmersa en la realidad virtual que se cayó digo lo bueno es que no le pasó nada pero bueno eso es lo que está ocurriendo eso es la realidad entonces tal cual como los otros tres ejemplos 3D World Renderings nuestro despacho detectó eso y dijimos nosotros no nos vamos a reír de la persona del refrigerador nosotros no nos vamos a reír de la persona que inventó la máquina nosotros no nos vamos a reír de la persona que dijo de la cámara digital al contrario nosotros estamos migrando y nos queremos subir a esta ola y ya lo estamos haciendo bueno de la mano de eso en mi opinión así es como que la onda evolutiva y hoy por hoy estamos aquí o sea ¿qué es la realidad virtual? un ambiente virtual ficticio o real llámese gráficos o video 360 donde el usuario tiene la sensación de estar presente generando así una experiencia extrasensorial la persona que les platicaba el día de ayer estaba teniendo una súper experiencia y de repente se cayó en la realidad no me imagino que haya sido para él dentro de de su mente ahora bien podrán decir bueno este este gallo que está ahí enfrente está loco pues sí igual y sí leve pero hay ciertos datos de ciertas compañías grandes que me respaldan o más bien me respaldan ellos como que Facebook Facebook compró una empresa que se llama Oculus por 2 millones de dólares algunos creo que ya sabían eso Microsoft otro de los más grandes tiene el Hulu Lens Google compró por 542 millones de dólares el Magic Leap Samsung bueno todos han visto ya el tema de Samsung ¿no? en 2004 lanzaron su producto LG crear un visor de realidad virtual para G3 los grandes peces las grandes ballenas ya están invirtiendo en esto o sea no es como vaya esto está ocurriendo en este momento no es de que va a ocurrir en 5 años 10 años Winter is coming no esto ya está ocurriendo en este momento bueno y ahora les quiero hacer una pequeña demostración de lo que estamos haciendo en materia de de VR en 360 en el despacho pues bueno creo que todos lo han visto y todo un lente como este y uno se lo pone y digo en este caso solo una demostración pero lo van a ver acá y después de ponerme yo este este dispositivo yo puedo tener una experiencia o sea yo me muevo de izquierda a derecha y puedo tener una experiencia en un lugar no existente vamos a darle más despacito porque no queremos marearnos acá y bueno aquí puedes ver todo el espacio de arriba abajo puedes ver puedo ver la iluminación puedo ver la techumbre los detalles puedo ver la junta y otra vez este proyecto no existe en la realidad entonces lo que les decía con anterioridad si ya vendían las imágenes fijas en 3D imagínense lo que hace este poder o sea el llegar con alguien y decirle mira tuve esta idea quiero hacer este hotel al lado de la expo y aquí está aquí está mi presentación o sea cuáles creen ustedes que sean la respuesta de los inversionistas y tal puedes meterte aquí por favor entonces aquí nos metimos en el elevador y nos fuimos a un segundo piso y estamos dando el rol por uno de los uno de los departamentos tipo entonces puedo ver todos los detalles puedo ver el reflejo puedo ver este espejo alcanzo a ver un poquito de detalle esto es el futuro te puedes ir a otro espacio chao por favor y así me la llevo en este caso voy a agarrar del lado izquierdo me voy en el elevador y tal cual como la vida real voy a ver a donde me lleva entonces ya llegué aquí aquí creo que es como una una cocineta donde igual me imagino puedo echar un desayunito o algo un jugo mañanero un jugo verde una coca light y este nada dale a la derecha hay otro punto anaranjado para que nos lleve la alberca que ya me dio calor dale 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 a la derecha ahí entonces ahorita estamos en la Expo Guadalajara y estamos a tres mil kilómetros de la ciudad de Nueva York y estamos experimentando un espacio que aún no existe en la realidad y yo pudiera estar pichándoles a ustedes exactamente dónde pudieran vivir cómo van a vivir cómo se va a ver estos comedores cómo se va a ver el tapiz la decoración las fiestas que pueden tener a la gente que pueden conocer los posters de de hecho esto es un proyector para ver películitas y todo en un espacio de esos múltiples entonces ahora nos vamos al lounge entonces de nuevo imagínense que ustedes son mis inversionistas y yo estoy pichándoles a ustedes una idea yo quiero convencerles a ustedes de que inviertan en mi proyecto que es rentable que van a recibir unos buenos billetes y aquí lo están viendo o sea no existe en la realidad pero estos edificios de afuera existen se pueden contextualizar y decir órale para la gente más grande incluida mi mamá o sea el ponerle este tipo de tecnología es algo chidísimo o sea dicen pero cómo o sea esto existe o no existe o qué onda pues no no existe pero pues crea este lapsus psicológico y y después te puedes ir para arriba bueno a esa bola y después para arriba para irnos a la alberca y ya cerrar ahí allá bueno todo eso era como un cinecito y aquí ya tengo estas áreas abiertas hoy por hoy en Nueva York ya está haciendo un buen calor ya no está haciendo frío entonces imagínense que están ahí están en la ciudad de Nueva York y de nuevo son mis inversionistas señores chequen este proyecto no existente el cual ya está desarrollado al menos en tercera dimensión y ya es una cuestión de juego de números necesito de ustedes mil pesos de cada uno para empezar con el proyecto las probabilidades de que inviertan en mi proyecto cada vez son más altas a causa de este tipo de buenas herramientas y te puedes regresar a la última no acá a mi izquierda sí más más para ir a la alberquita ahí esa bola y de nuevo aquí lo están viendo en un proyector pero cuando tienen este este tipo de tecnología es un poco más inmersivo y muy interesante me va a seguirle dando vete afuera para que veamos la alberca porfa hay otro punto naranja por allá afuera si se lo si este proyecto se lo he enseñado a 10 personas 9 de ellas cuando traen los lentes se quieren meter a la alberca yo no no espérate entonces no sé he estado platicando aquí con gente del medio de la industria y cada vez me dicen si el día de mañana por qué no digo vas a Cinepolis y ya tienes como 4D y todo esto por qué no pudieras meterte a la alberca no bueno ahí está el proyecto y de nuevo no existe aún existe en realidad virtual puedes poner la que sigue chava porfa la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva de la presentación por favor gracias ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿esa era la que sigue? bueno esta última bueno de las últimas diapositivas como les decía llevamos ya 6 años en la ciudad de Nueva York y hemos visto pues muchas cosas hemos conocido gente muy interesante del medio y algo que hemos encontrado por allá es que aquí en Jalisco carecemos de lugares chingones ¿dónde aprender esto? o sea ¿dónde capacitarse? digo existe lo de siempre ¿no? o sea las mismas personas hay un chiste de Polo Polo que dice las mismas viejas con los mismos güeyes los mismos güeyes con las mismas viejas entonces me refiero a las escuelas que actualmente existen aquí bueno en mi opinión no valen más entonces nosotros traemos un nuevo proyecto que se llama 3D World Academy nos estamos trayendo todo el know-how todo el conocimiento que traemos todas las herramientas todo todo lo que estamos aprendiendo de Nueva York lo estamos importando aquí a Jalisco a Guadalajara en materia de realidad virtual y por el cual una de las cuales una de las una de las razones por las cuales me invitaron el día de hoy a este pabellón de realidad virtual es porque somos la primer escuela en realidad virtual donde pueden van a poder aprender a hacer este tipo de proyectos como se muestra aquí con estos con estos chavos o sea poder ver estos proyectos ya no nomás en renders ya no nomás en recorridos virtuales ya no nomás en 2D sino que puedan interactuar con ellos eso ya es una realidad ya aquí en Guadalajara esta es una imagen 360 digo esta si es real pero esta es la academia en sí y también es parte de lo que estamos haciendo ¿no? como mezclamos imágenes reales con el tema de animación de 3D como ahorita ustedes se puedan ver en 360 ¿no? bueno instalaciones dijimos bueno si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer bien entonces nos trajimos instalaciones de primer mundo nos trajimos un muy buen equipo y nada bueno estas son las instalaciones aquí en Guadalajara de nuestras dos aulas y bueno en mi opinión algo de lo más interesante de esta academia es que no nomás sabemos hacer esto sino que le estamos enseñando a los alumnos a los usuarios exactamente lo que la industria está pidiendo vaya si la industria quiere cheve le vamos a dar cheve si la industria quiere doritos le vamos a dar doritos entonces en este caso la gente quiere realidad virtual la gente quiere 360 la gente quiere más y pues mucha gente no está dispuesta a hacer esto otras casas de otros despachos y todo dicen no esto es mío esto es o sea esto es lo que se está moviendo si eso es lo que se está moviendo y por eso es que nosotros queremos compartirlo y que todo mundo sepamos hacerlo conocimientos para todos y pues señores muchas gracias por su tiempo esa fue mi presentación no sé si tengan dudas preguntas comentarios chistes algo a ver no tengo tenemos algún micrófono ah chido y a la señorita ah al man bueno ah oye que tipo de programas son los que usas más así de plano que programas son los que más utilizas mira en el despacho utilizamos más que nada 3D Max Photoshop que es como el maquillaje digital y After Effects algunos plugins también dentro del programa de 3D Max pero también nos hemos encontrado con otros softwares que vaya no es lo mismo diseñar un edificio en forma de esta cosa a diseñar uno en forma de no sé o sea las cintas de mis zapatos entonces los que son más orgánicos y todo utilizamos otro tipo de programas como los Rhino o Maya gracias ¿cuánto tiempo tardas más o menos en o tardan en hacer un proyecto como el primero que nos enseñaste? ¿cuánto? ay wey perdón la pregunta fue ¿cuánto tiempo tardamos en hacer un proyecto como el primero que mostramos? bueno siempre depende de la complejidad del proyecto y siempre depende de las necesidades del cliente yo sé que igual esa respuesta no resuelve tu pregunta pero te voy a poner un ejemplo que le pongo a nuestros clientes vamos a decir que yo quiero mandar esta cosa el día de mañana a China y lo quiero mandar por mira les voy a hacer publicidad por Potosinos aquí atrás de nosotros entonces llego con ellos y les digo ¿cuánto me cobras gallo por mandar esta cosa a China? me van a decir bueno en un flete normal te voy a cobrar mil pesos y va a llegar en dos semanas le digo no, no, no a mí me urge que llegue para mañana pues ya cambia la onda me dicen bueno lo puedo mandar te voy a cobrar cinco mil pesos y me aseguro y te aseguro que llega mañana entonces así es un poco como funcionamos hay clientes que dicen no tengo prisa ahí te va y esos son los clientes que casi no existen unicornio utópicos y de que ¿sabes qué? ahí te va y llévate un año con nosotros no hay problema y ahí te va por Adela no, no, no la realidad es que todos los clientes creen que tenemos el DeLorean estacionado y nos dicen esto lo queremos para ayer y urge entonces hola buenas tardes buenas oye mire que manejas la realidad virtual así como un panorama en 360 ajá se puede manejar que pueda ser un poquito más interactivo que con un control vayan las personas caminando por ahí y en caso de que sea así es mucho más complicado hacerlo o es igual esa es una excelente pregunta y si, si se puede es un tanto como los videojuegos no sé si has jugado o han jugado un juego como Halo o como se llama este GTA o sea que eres o sea literal tú eres tu personaje y no hay un límite en este caso este es un VR 360 y estás limitado a exactamente qué es lo que vas a ver en el otro caso tú tú eres libre como lo dices o sea tienes tu joystick o control y andas dando el rol por el proyecto te regresas regresas viste algo que te gustó o no haces un zoom te vas y y si la complejidad de esos proyectos es mayor porque tiene un backend o programación más que esto faltó ese hola quería ver si podías ampliar un poco la información de bueno ok quería ver si podías ampliar un poco la información acerca de los cursos el contenido la duración si puedes hablar de costos no sé claro que sí de hecho nos faltó este videíto que es de lo más importante creo que se resuelve se lo puedes poner por fecha ahí en reproducir de nuevo no sé si tengamos audio para este ándale ¿qué es eso? bueno este no es nuestro pero está padre bueno sí te platico yo de mientras los cursos ahorita tenemos visualización arquitectónica en 3D nivel básico bueno nivel básico intermedio y avanzado nuestros cursos son son personalizados porque nos gusta o sea interactuar uno a uno con con el usuario con el alumno no nos gusta tanto como a mayoreo o sea que sea más individual ¿qué más? nos gusta también ser más inductivos que deductivos para que tú también aprendas y no te digamos como como la institución educativa mexicana para no decir nombres este cómo se debe de hacer qué debes de aprender y qué te toca mañana no al contrario o sea es más orgánico y vamos trabajando contigo y qué es lo que quieres y qué son los siguientes pasos este venga tenemos audio parece ¿se oye? ¿no? estas fallas técnicas no lo veo ahí no leaving no... 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 Bueno, esta es la ubicación de la escuela. Estamos ubicados en unas cuantas cuadras de Chapultepec, en Morelos 1821, y ahí estábamos, Three World Academy, tenemos atención humana, están las escaleras que vieron, estas son las aulas equipadas que platicábamos, y unos chalanes. Estamos en proceso de ser certificados por Autodesk, y Autodesk es la casa productora de todos estos softwares. Bueno, nada, aquí tenemos herramientas de innovación, como les dije, estamos viendo lo que se está viendo al día de hoy, tiempo real en Nueva York, en la industria, nos lo trajimos para acá, tenemos un futbolito ahí para echar el cotorreo y el desestrés, tenemos el taco truck, echar un taco. Esos son algunos de los proyectos que hemos hecho, también de alumnos y tal, algunos otros son de Three World Enderings. Y el curso que acabamos, respondiendo a tu pregunta, otro de los cursos que estamos dando es el de 360 VR, para que puedas hacer esto, y el siguiente, bueno ahí viene. Este es uno de los básicos intermedios, aquí se puede ver el proceso de los renders, duración 30 horas, aquí hay un render, lo haces, cómo va quedando, este pues lo vieron en la presentación también. Que vengas y aprendas a hacer, este es uno de los más interesantes en mi opinión, green screen, grabamos un humano en la vida real, ponemos el placement de un render atrás y listo, tienes un humano con un fondo acá, pues eso está bien chido. Y pues nada, que esperan, es lo que le digo que estamos acá, bueno, 3deworldacademy.com, ahí están los teléfonos, todo, y nada, va a haber descuentos para todos los campuceros. Y es todo señores, muchas gracias, no sé si alguien tenga otra duda, pregunta, déjalo. Gracias. También se podría utilizar, por ejemplo, para no solo lo arquitectónico, sino lo estructural. Si yo tengo alguna estructura de concreto postensado y solo me dedico, por ejemplo, a la estructura. Ok. Este, también enseñar a los clientes lo que es la pura estructura. Ok. No escuché lo primero, pero creo que ya te agarré. O sea, tú nomás quisieras aprender a enseñarles esta es la estructura y todo, y así se va a ver y tal. Sí. Como le decía al compañero por acá, esto es más orgánico y es un poco como traje de la medida. Y es lo chido de que somos, o sea, grupos pequeños y no como otras escuelas que son tan grandes. ¿Por qué? Porque podemos personalizar así de que, bueno, asumo que tú eres ingeniero. Ok. Entonces, podrá haber arquitectos, diseñadores e ingenieros. Entonces, se le va dando, así como se va moldando, así de que qué quieres tú, qué quieres tú. Pero que sea como de tronco común, que todos aprendamos lo mismo, pero tú puedas hacer esta estructura y un arqui pueda hacer, no sé, algo un poquito más, ya sabes, esa carrilla que nos tiran, más así. Y un diseñador, no sé, esta cosa. Hola. Disculpa. Yo, más que una duda, quisiera una opinión tuya. Hasta ahorita, 3D Max con Vray yo siento que es el mejor renderizador. O sea, 3D Max con Vray, el mejor renderizador y para recorridos virtuales. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que ahorita muchas personas ya quieren, ahora sí que emigrar, por ejemplo, a motores como Unreal? Sí. Para que ya nada más puedas verlo con el Oculus Rift, sino que al cliente, al que lo acredite, o sea, puede estar con el Oculus Rift y estar moviéndose, ahora sí que con las físicas, este, dentro del lugar que él quiere. Porque ya estos motores nos están permitiendo esto. Ok. O sea, ¿tú qué opinarías de esta, cómo vamos emigrando, pues? Pues esa también es una muy buena pregunta. Ayer estaba hablando con uno de mis proveedores, este, de Academy, que aquí está en la Expo. Lo voy a hacer publicidad, no sé si está aquí en PCX. Chido. Este, estábamos hablando de eso, de los engines, qué sigue, cómo, pues un poco lo que hablábamos de la máquina de escribir, el ejemplo del hielo y todo. Nosotros, es una realidad que si nos quedamos nomás utilizando Max, pues nos va a llevar aquella. Entonces, sí queremos migrar a lo que es Unreal y lentamente, pues tener mayor interacción, no me acuerdo quién preguntó, ah, del joystick, o sea, de que, no nomás de que, ah, no me muevo y veo aquí qué onda, está muy padre. No, 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 o sea, esto sigue, sigue avanzando, entonces, cómo yo interactúo en el espacio, cómo me voy para allá y sigo explorando, porque en la realidad no existe, o sea, pero sigo explorando, explorando. Si me da curiosidad y quiero ver de qué está hecha la silla por abajo, pues tener la posibilidad y no nomás que mi cámara renderizó hasta aquí, no, 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 o sea, que yo pueda ir y así como ahorita me bajé del escenario y, oh, ¿sabes? Este, pero sí, ese es el siguiente paso, al menos para nosotros, migrar a ello. Gracias, gracias. Aquí creo que el amigo de Azul tenía una pregunta, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues señores, muchas gracias por su tiempo, síganla pasando bonito. Gracias. Gracias. Gracias.